¿Cómo eliminar el método de pago en Shopify? Hoy vamos a ver cómo activar o desactivar los pagos desde nuestra tienda de Shopify. Yo me encuentro en este momento en nuestra página de Shopify, por lo que vamos a acceder a Shopify con nuestro usuario para poder acceder a este menú principal. Una vez que estemos aquí, nos vamos a dirigir a las configuraciones, desde aquí bajo a la izquierda, configuraciones o settings, y nos vamos a ir a la segunda opción de plan, porque aquí vamos a encontrar la forma de pago que tenemos asociada a nuestra tienda para pagar el plan de Shopify. En este momento, por ejemplo, no tengo ningún método de pago agregado, pero podemos agregar si necesitamos algún método de pago. Por ejemplo, como ser una tarjeta de crédito o puede ser también una cuenta de PayPal. Desde aquí, desde este menú, podemos activar o desactivar distintos medios de pago. Tenemos otra área, que es el área de pagos, que desde aquí vamos a encontrarnos con los métodos de pago que ofrecemos en nuestra tienda. En mi caso, tengo activado únicamente el proveedor PayPal. Yo lo tengo desactivado, por lo tanto, lo puedo activar presionando aquí o desactivarlo si está activado. E incluso podemos también agregar nuevos métodos de pago para nuestra tienda, como ser distintas tarjetas de crédito y distintas plataformas. Realmente tenemos muchísimo para poder seleccionar. Desde esta ventana podemos activar o desactivar los distintos medios de pago. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y cualquier duda puedes dejarla aquí en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!